El tren de Aragua llega a los Estados Unidos y toman una ciudad en Colorado. Vamos a verlo. Los venezolanos están desplazando. ¿Los han desplazado? Estos niggas están aquí desplazando. Bueno gente, ahí veíamos como estos impresentables, estos delincuentes, tomaban un complejo de edificios que supuestamente vivían varios latinos, varias familias venezolanas. Tomaron este complejo. El tren de Aragua, hay mucho... se dice que es el tren de Aragua. Esto me da una vergüenza como venezolano y una indignación que estos seres hayan llegado hasta ahí. Pero bueno, ya voy a hablar un poco de eso. Antes quiero hacer una salvedad. Esto es lo que se está viendo en las redes sociales. Se está diciendo en las redes sociales que estas imágenes son de la ciudad de Aurora, Colorado. Aurora en Colorado, en el estado de Colorado. No sé si es... si sea 100% cierto, no está 100% confirmado, chequeado de que sea en la ciudad de Aurora, Colorado. Pero bueno, es lo que se está manejando en las redes sociales. Estas imágenes son de esa ciudad. Entonces, bueno, al margen, ya quedándonos con eso, de que efectivamente sea en esa ciudad, me da una tristeza, una indignación, una rabia que esto haya ocurrido porque esto nos malpone como venezolanos en el extranjero. Que siempre, bueno, se nos había visto como una migración bastante sana, trabajadora, educada en países de Europa y en los Estados Unidos. Y que ahora esta gente haya llegado allá me da mucha indignación. Primero, y esta gente no llegó sola, ¿no? Esto primero llegó con complicidad del gobierno de Maduro, llegó con complicidad de ellos que le permitieron y se extendieron como un brazo armado al margen de la ley del régimen chavista a los Estados Unidos. Porque esta gente, nadie me va a decir que no, tiene conexión con el régimen. Tienen conexión. Por eso Maduro decía que ellos están y tienen gente en los Estados Unidos, ¿no? Por algo lo decía. Y por otro lado, con complicidad del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Biden, totalmente inútil e inoperante, que permitió que llegaran estas bandas delictivas y delincuentes a los Estados Unidos, ¿no? Casualmente, esto siempre pasa con los demócratas, porque me recuerda a lo... Me recuerda mucho en la presidencia de Jimmy Carter, que se extendieron la... Sí, bueno, vamos a ser un poco honestos. Se dio un poquito más de antes, pero se intensificó con el gobierno de Jimmy Carter de las Maras Centroamericanas. O sea, bueno, se extendieron muchísimo en los Estados Unidos durante esa época. Y casi siempre pasa con gobiernos demócratas, sobre todo con este, que ha sido una total barbaridad en tema de política inmigratoria. Yo como inmigrante me indigno de las políticas migratorias de Joe Biden. Y bueno, esto para que vean, ¿no? Todos los Biden solanos, todo lo que generaron, y ahora los Kamala solanos, que de verdad no lo entiendo. No entiendo cómo un venezolano puede estar a favor de las políticas de este gobierno demócrata, ¿no? Del gobierno de los Estados Unidos, de Biden y de Kamala. Pero bueno, haya cada cual con sus preferencias electorales, ¿no? Pero dese cuenta de esto, por favor, antes de meter el voto, los venezolanos que puedan votar en los Estados Unidos, vean estas cosas, por favor, señores, en las elecciones de noviembre. Y bueno, nada, me da mucha indignación. Esperemos que las autoridades hagan algo. Voy otra vez al tema de la política. Que no, que la política no tiene incidencia en mi vida cotidiana. Bueno, para que vean, el Estado de Colorado es manejado por los demócratas. Y es un Estado superdemócrata. Bueno, no super, pero históricamente se inclina hacia los demócratas, ¿no? Esto no ocurre en los países, esto no ocurre en Florida. Esto no lo van a ver en Florida. Esto no lo van a ver en Texas. Que esté así, tan campante, el tren de Aragua, ¿no? Pero bueno, lo vemos en estos estados, lo vemos en Nueva York, cómo se ha dado estos delincuentes. Y esperemos que las autoridades hagan algo. El gobernador, los alcaldes, hagan algo y pongan un freno. Y esperemos que llegue una administración seria a los Estados Unidos. Bueno, si saben a qué me refiero. Llega una administración que se dedique, de verdad, a los problemas reales, los problemas reales de los ciudadanos americanos y de los residentes en Estados Unidos. Y bueno, elimina todas estas lacras, ¿no? De la sociedad americana y los devuelva por donde entraron. De verdad, lamentable. Veíamos otras imágenes ahí de unos ciudadanos americanos mostrándonos cómo habían dejado, creo que era una plaza de estacionamiento, toda la basura, la suciedad, el escándalo que estaban haciendo. O sea, ahí vemos con tan campante, ¿no? Entrando, es que las pintas de estas personas, yo vi de cerca a estas personas cuando estaban en Venezuela. Esto, o sea, es totalmente, no han cambiado nada. Absolutamente el mismo tipo, la misma ropa. Y bueno, vemos como tienen armas largas, armas de todo calibre. De verdad, lamentable, horrible, ¿no? Si se comprueba efectivamente que estas imágenes son de Aurora, Colorado, bueno, esperemos que las autoridades hagan algo y eliminen estas lacras. Que no le hacen bien a nada y nos malponen como venezolanos. Bueno, una lástima que esto ocurra y bueno, nada. Hago un llamado desde este video, desde mi humilde lugar aquí, desde mi humilde canal en YouTube, para que las autoridades hagan algo. Y bueno, coméntenme en los comentarios, gente, ¿qué les parece estos seres que ya hayan llegado hasta tan lejos? Que hayan llegado ya a los Estados Unidos. Coméntenme qué les parece. Y nada, nos vemos en un próximo video. Denle like y suscríbanse. Y compartan, comparten que me ayudan un montón. Suscríbanse. Nos vemos. Chao.